¿Qué tal Juegos Amigos? Yo soy Luz y hoy les quiero compartir un poco de la historia de Bella, de la Bella y la Bestia, así que no se despeguen, comenzamos. Y bueno Juegos Amigos, estoy muy muy feliz porque ya llegó a México la historia de la Bella, esta versión de manga que yo ya tenía o contaba con ella en la colección porque Tokio Pop la tenía en la versión en inglés, vamos a mostrarla un poquito, como verán es un poquito más pequeña la versión de Panini pero está increíble, trae diferentes imágenes separadores y aquí está que es un todo de una sola historia, está padrísimo ¿Por qué digo un todo de una sola historia? Ahorita les voy a contar justamente, voy a ponerlo aquí para que todos veamos el arte, está maravilloso Esta historia de la Bella y la Bestia nos cuenta lo que ya vimos en la película, lo que ya conocíamos de la versión clásica de 1991 de la versión animada pero aquí nos platican desde el punto de vista de Bella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando está en la aldea? Cuando todos están hablando a sus espaldas nosotros siempre vemos a una Bella que está inmersa, metida en los libros y pues tan cierto es eso o no ¿Cuáles son sus miedos reales? ¿Por qué? Porque con estas dos versiones, que es la de la Bestia, que también va a salir nos cuentan la historia que nosotros ya conocemos, la historia que hemos visto en las dos películas que es una visión general, pero el manga es la visión de Bella ¿Qué es lo que está viviendo ella? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo se siente ella al respecto de la historia que le cuenta su padre o no le cuenta de su mamá? ¿Cómo la ven los aldeanos? ¿Cómo se siente de esto? O sea, en las películas vemos la parte general de Bella, no vemos esta historia a fondo y es algo que me encantó de este manga y no es solo eso, sino el diseño aquí nos platican un poco y una de las recomendaciones más bellas y perfectas que pueden hacer es que cuando lo estés leyendo puedes ponerlo justamente y cómo no emanar las canciones de cada página del libro los pensamientos de Bella son expresados con las tradicionales monólogos del manga recomendamos escuchar la banda sonora de la película o hasta tararela bajito mientras leen los comentarios de Bella tan parecidos a las entradas de un diario es una parte maravillosa de la visión que tenemos de esto y vean los trazos cada uno tiene una vida, una esencia diferente cada uno me refiero a la película, a la película animada que ha existido, cada quien tiene su magia esa sí está basada en la película del 2017 y al final no tiene mucho que pueda decir es la historia que ya conocemos, ya la sabemos solo lo importante es que ustedes vean la visión de Bella cómo se siente, cómo percibe ella toda la aldea cómo percibe, que la percibe en la aldea es interesante cómo se siente cuando llega al castillo pero realmente se siente porque una cosa es vemos las acciones que hace Bella en el castillo cómo reacciona más no que está pensando y sintiendo y eso es lo que nos trae este manga para todos ustedes y también aquí está el epílogo que me encantó y ahora qué voy a hacer con todo esto, ¿no? está bonito y viene un poco de cómo se hizo el arte y el diseño de cada uno de los personajes qué es la magia que tienen que ver cómo está un poco más del detalle de cada uno de los lugares porque sí, en la película, ya sea la animada o en la del 2017 vemos de forma general, ¿no? cada uno de los escenarios y aquí ya los podemos ver un poquito más a detalle o regresarnos a volverlos a ver y ven cada uno con lo que quieran transmitir, ¿no? con cada detalle cómo debe de estar aquí ya podemos quedarnos media hora viendo solamente esto del escritorio qué tiene, qué no tiene, qué hay y me encantó que también platican un poco de cómo se inspiraron para hacer cada personaje de cómo lo vemos y por qué está así, ¿no? viene obviamente en japonés que es la primera versión que sacaron después ya se hizo la traducción a inglés que es la que yo tengo es la misma pero aquí ojo esta es la versión de la bestia entonces viene un poco de cómo él vivió el hechizo qué es lo que pasó durante el hechizo y qué es esta historia quedados en la película muy a grandes rasgos pero ahora es realmente qué es lo que él estaba pensando y aquí empieza el capítulo 1 está maravilloso me muero de ganas de ya tener esta versión de Panini tenerla ya en español para poderla ver y disfrutarla y bueno aquí también viene el epílogo igual nos vienen contando y platicando lo que es el diseño y el trazo de la bestia me encantó se me hace hermoso siempre lo he dicho prefiero a la bestia que al príncipe por el diseño del personaje que es magnífico y pues bueno ya lo saben Juan amigos este es uno de los muchos muchos mangas que trae Panini para todos nosotros que está genial si les gusta pueden pedir más que nos traigan todas las historias increíbles que tiene de Disney que ha sacado Tokio Pop entonces está increíble muchas muchas gracias por acompañarme yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de juegos fuertes y coleccionables y los quiero mucho comentenme qué les pareció ya lo compraron cuál lo comprarían nos vemos a la próxima bye bye Chau 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 ch